Blablabla, su revista de los domingos. Nuestro objetivo es que se enteren de todo y además es voz en una sonrisa. Se casa Beatriz Escudero. ¡Toma ya! Y también se casa Sara Mora. ¡Toma ya! Un fenómeno realmente curioso y es que los famosos venden sus propias noticias directamente a las revistas del corazón. Yo no estoy de acuerdo en eso, vamos. Mi directora ha dicho que él no pinche a pagar. María José Cantudo ha confesado que en la próxima película que haga solamente se desnudará si no lo exige el día. Ha llamado al cantante Bertín Osborne para hacer una nueva versión cinematográfica de El jorobado de Notre Dame. Yo en la película soy la autora del libro, ¿no? Él más guapa que tú. Somos diferentes, somos diferentes, distintas. Pero bueno, no se habían enterado de que se terminaba este programa. Les damos cariñosamente las gracias por habernos acompañado semana a semana, domingo tras domingo, durante los dos años y medio que duró bla bla bla.